Hola, ¿qué tal amigos? Regresamos a la segunda parte del especial de la entrevista con César Buitrago, aquí desde la casa de Jonier Villa, la frontera paisal sur de la capital colombiana. Aquí está la dirección para que ustedes vengan, pasen un momento bien agradable, por supuesto bien atendido por Jonier Villa y sus amigos que siempre le atenderán de maravilla. Bueno César, ¿en qué momento le baja la musa para componer? ¿O siempre desde chico, desde la escuela, usted ya hacía de pronto algún libreto para la profesora? Desde muy pequeño pues esas ganas de componer, pero pues nunca le había puesto pues así como la... Pues dame por escribir. Después de que tuve la decisión amorosa, ya me dio pues ya por ponerme a componer, porque tuve una decisión amorosa bastante fuerte y tengo la ayuda muy grande que es de Jon Fabio Aguirre, mi productor, General Music, donde graba César Buitrago, que he tenido la fortuna de muchas composiciones de él y de contarle mi historia a él. Yo le cuento, me pasa esto, esto, tengo una decisión. Entonces yo le mando escrito lo que tengo en la mente y él ya coge y me dice, César hay que quitarle muchas cositas de estas, cuadrémosla. Entonces he tenido la fortuna de tener un productor y un compositor bastante fuerte como es Jon Fabio Aguirre y que yo también le brindo partes de mi historia, mi vida, porque me gusta sacar historias para que la gente se identifique con el tema de César Buitrago. Corazón Rumbero es un hombre que le gusta tomar trago, pero es libre, respetando el ser más maravilloso que hay en la tierra, que son las mujeres. Así nos den duro, pero es el ser más maravilloso que hay en la tierra. Se llaman las mujeres. ¿Sabe por qué es bendito? Y me decía mi mamá, porque dan vida. Así nos den duro, pero las mujeres es lo más hermoso que hay en la tierra. Siempre trato de no faltarle el respeto a las mujeres, de sacar pues historias, tanto un hombre y tanto una mujer se identifique con la música de César Buitrago. Entonces me siento feliz por lo que viene pasando en mi carrera y que Dios me dio este don de poder sacar historias. Perfecto, pero entonces las canciones llevan la autoridad suya o de Jon Fabio también? Llevan la autoridad de Jon Fabio Aguirre también. Aquí en el pueblo, Madre mía es mía, eres un sol con otro amigo del pueblo, Olvídame es mía, Andrés Ariza es mía. Entonces este Corazón Rumbero es una historia mía, muerte lenta, si son historias mías. Que yo se las cuento a él, entonces las volvemos realidad. Tenemos ya en el otro álbum Camo Janis ya canciones inéditas mías, pero todas estas canciones que hay aquí son historias de César Buitrago, que las he vivido y las ha vivido Jon Fabio Aguirre. Excelente. ¿Él también es compositor para otros artistas? No, pues hasta el momento tiene unas canciones que, por ejemplo, hay una canción de Darío Gómez que no sé, se me va en este momento, se me va. Se me va, él le compuso música a Darío Gómez, a Johnny Rivera. Ah, pero es un compositor de vieja data. Sí, trabajó en discos Victoria. En discos Victoria. ¿Él es del eje cafetero? Él es del eje cafetero. Entonces, si no estoy equivocado, él es el compositor de la canción Lo Mío Se Respeta. Yo creo que sí. Sí. Y creo que tiene mucho que ver, Si con una cerveza te desvisten y te besan, ¿cómo confiar en ti? Creo que tiene mucho que ver en esa letra también. De pronto no le dan los créditos, porque usted sabe que se maneja ya un negocio y si él ya vende el repetivo, pues es como se hace, pero es un compositor maravilloso, es un ser humano magnífico que le está aportando mucho. En este momento está casado conmigo, estoy casado con él, porque lo digo casado, pues, que le ha aportado mucho, la experiencia se la ha aportado a César Buitrago. Y me siento feliz de tener, como también tengo los primos míos que me acompañan, que son de un grupo de desorden social que les llevan 17 años cantando y le están aportando esos 17 años a César Buitrago. Entonces tengo algo muy hermoso en mi equipo de trabajo, don Ramiro Beltrán, Libardo, personas que vienen detrás de César Buitrago trabajando y me siento feliz, porque de pronto muchos ven a César y, ay, César Buitrago, pero no se dan cuenta que viene una maquinaria bastante fuerte detrás de uno. Y qué bueno que usted apoye a su grupo de trabajo, porque usted está en la delantera, por supuesto, en todas las presentaciones, en los conciertos, en las entrevistas, en cualquier situación de televisión, de prensa, pero tiene un gran grupo de trabajo atrás. No, yo le doy los créditos, yo noto, porque pues yo digo, don Ramiro es la persona, don Ramiro Beltrán es la persona pues que es el que me está ayudando para un pasaje, que para allí, que volteemos para este lado. Los primos me ayudan con las redes sociales, Libardo me ayuda con las fotos, mi productor haciendo los arreglos musicales, yo le mando ideas, yo, Fabio, quiero esta canción así, hagámosla un poquito aleteada, hagámosla lenta, quiero así, que es lo que está pegando. Entonces, yo digo, sin un grupo de trabajo, César Buitrago no existiría. Es muy complicado. Es muy complicado, pero también hay que tenerlo aquí, hay que tener disciplina. Y a todos los que me están viendo, los que están luchando por la música popular o por lo que están haciendo, soy un campesino, no tenía nada o no tengo nada, pero tengo sueños, y los sueños sí se hacen realidad. Hay que luchar, vivir en el campo, trabajo, trabajé en el campo, nací en un hogar humilde, dormía con las gallinas, dormía con los marranos, no me siento contento de haber nacido en un hogar tan humilde. Con el olor a boñiga tan rico que huele, ¿no? Y con eso construían las casas. Claro, era barro, ceniza, buñiga y cal. Eso se cogía y se empezaba. ¿Usted sabe el proceso? Sí, claro. Lo que les llamamos las famosas casas de bareje, de bareje, construidas, que eso primero pues usted le pega, se me va, coge usted la guauda y la vuelve en esterilla. Sí, correcto, sí señor. En esterilla y ahí se le empieza a tirar todo con la boñiga y después ya se le tira cala eso para que quede bien bonita. Puede ser los famosos zarzos pues que hacía uno. Entonces vengo de eso, vengo de un pueblo que ha sido muy golpeado por la guerra también. Es cierto. En vez de empuñar una arma, empuñó un asadón, empuñé una olla para ir a vender empanadas y mazamorra. Entonces es difícil uno ver hoy en día a un joven que dice soy vicioso porque mi amigo es vicioso. Usted es vicioso porque quiere ser vicioso. Si usted quiere salir adelante, se lo mete en la cabeza y lucha. No dejarse contagiar de cosas malas. Yo tengo amigos de toda clase. ¿Seguro? Porque no los tengo y no los juzgo. Ellos en su mundo y yo en mi mundo. Respeto a todo mundo, pero cada cual se le abra su destino. Para hacer lo que ellos hacen no los voy a juzgar. También se necesita se necesita tener pues porque eso no es tampoco para todo mundo. Pero yo estoy metido en mi cuento, en mi música. Respeto a todo mundo. Respeto al anciano, respeto al niño, respeto a mis colegas. No vengo compitiendo con nadie. Vengo compitiendo contra mí mismo. Ok, perfecto. Cuando usted decide grabar su primera canción de su inspiración junto con su amigo, ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo lo hablan? ¿Cómo lo dialogan para llegar y entrarse a un estudio de grabación? Ahí tienen mucho que ver mis primos. Ya entran mis primos pues que yo creo que tuvo usted la fortuna de distinguir ahora a uno. ¿Cómo no? Sí, claro que sí. En ese tiempo yo vendía mazamorra y empanada en San Vitorino y yo le decía quiero grabar. Pero entonces a mí me decían que una grabación valía mucha plata y yo vendiendo empanaditas y mazamorra pues a mí me quedaba buena plata. A mí me quedaba buena plata. El problema es que usted cuando coge la plata muy seguido todos los días usted lo que hace es que se la gasta todos los días. Así como la recibe se la gasta todos los días. Entonces ya me dice los primos no es difícil de grabar pero tampoco es fácil. Nosotros vamos a ser los intermediarios para que usted grabe en Pereira vamos a buscar un señor que graba. Entonces ya llamaron a la mamá de ellos que vivían en Bosquebras en Altagracia. En Altagracia vivía la mamá de los primos míos y la señora se pone en contacto con un señor y el señor se llama allá entonces ya el señor dice mándeme la canción. Entonces cogimos una canción de desorden social y la convertimos en música popular. Entonces nos basamos en una historia que me había pasado Olvídame que yo me había enamorado. Yo me enamoro recibiendo unas devueltas pues es cierto. Yo me enamoro recibiendo unas devueltas. Entonces esa canción se llama Olvídame Olvídame si puedes que yo no volveré a caer en tus redes. Entonces esa canción la mandamos ya al señor y el señor me dice César hay que cambiarle bastantes cositas a la letra. ¿Qué hacemos? Yo le dije pues maestro cámbiale lo que tenga que cambiar. Vamos a cambiarle esto, 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 esto. Y ya me mandó una maqueta vea esta letra va a ir así ta 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 esa que un toque entre cantinera y muy lenta pues porque la hice fue mi primer hijo digo en la música popular. Listo, salió la canción yo al que me vendía me compraba la empanadita le decía yo grabé mi primer tema pero a uno le paran bolas. Y muchos de las que me la compraban decían uy bacana la canción uy me los voy a tomar hoy con él. Pero yo tampoco le ponía como atención porque yo veía yo veía como la cosa como tan dura, ¿cierto? Yo decía no yo decía ¿qué voy a hacer yo? Pero bueno yo seguía con la animación y ya tengo mi primer tema y pues para adelante se lo mandé a mi mamá y mamá contenta lo llevaba a la emisora y ella me felicitaba y yo lloraba porque para mí fue mi primera fan mi mamá fue fue la Imagínese fue la persona que siempre lo ayudó y que cuando usted estaba en el vientre de ella pues naturalmente le irradió todo ese tipo de música. Sí entonces ya a veces ya van las cosas bien pero faltaba esta faltaba esta bueno entonces yo sigo grabando entonces ya cojo una canción se llama Corazón Desecho que es composición del Chalo Botero claro que sí del Valle del Cauca del Valle del Cauca que ya vamos a ir a hablar de una canción del Chalo Botero Corazón Desecho grabo Corazón Desecho una canción que la gente empezó a escucharla muy cantinera ya cuando me pasa mi cacharro saco Muerte Lenta que Muerte Lenta también la grabó el Chalo Botero pero la canción el primero que la canté fui yo porque la canción es historia mía entonces yo me retiro de la música ya llegan me retiré de la música hace dos años hace pues en el tiempo me retiré dos años claro la canción quedó volando pues si Chalo Botero es una persona que canta muy lindo no tengo nada contra él que Dios lo bendiga excelente artista pero pues el man también dijo pues es una canción que es buena el pelado se retira pues yo la voy a grabar y entonces como John Fabio Aguirre mantiene unos repertorios de canciones allá pues el maestro dijo pues este muchacho se perdió pues que la grabe él y la graba entonces ahora hay como un conflicto entre los seguidores del Chalo y los seguidores de César Pitrago no es que la canción es del Chalo Botero le digo papi no hay ningún problema para mí no hay ningún problema pude aportar a una historia que es la historia mía que es historia también que el maestro se identifica mucho con esa canción no es de pelear aquí es de cantar y hacer música pero la canción cantinera es muerte lenta César Pitrago ok entonces es una canción que ha hecho que César Pitrago se le abran muchas puertas pero pues ya en la voz grabada la canción está grabada en tres versiones está grabada primero por este pechito que fue el primero que la grabó pero como no tuve la plata para subirla a YouTube el primero que la subió fue el Chalo ok entonces la canción se nos estaba saliendo de las manos y la canción la estaban cogiendo y casi se pierde esa canción entonces la subió John Fabio el productor mío porque la canción se iba a perder pero me siento orgulloso que son tres y cantamos muerte lenta ok y que pasó entonces con esa primera canción de la cual usted nos hablaba olvídame olvídame listo ya es decir porque no la incluyó en este trabajo aquí está ah si aquí está la falla es mía que no leí ah si porque es que yo no la por aquí por aquí no la veo en los clientes olvídame ah se llama olvídame se llama olvídame después de que yo ya me retiro de la música y ya al ver que yo llego a mi pueblo y muere mi mamá y la gente empieza que César Buitrago por este lado César Buitrago por allí por allí a esto hay que hacerle video porque pues yo como no tenía la música yo tenía la música en un cidicito correcto pero no la tenía en redes no sabía que era redes sociales cuando a mí me dicen mío si usted quiere es reconocido las redes sociales pero yo listo me fui me averigüe cuánto vale la grabada de un video que 10 millones de pesos ay amasita vendí la lora porque me estaba muriendo de hambre no mentira entonces yo cuando cuando yo veo que es que 10 millones después de un video pero uy yo de a dónde voy a sacar 10 millones para un video imagínese yo asustado y entonces yo ya yo ya me puse me puse a rezarle a Dios y que voy a ser Dios mío entonces me puse yo cuánto vale la modelo no que la modelo vale 4 millones ay Dios mío 4 millones entonces ya empezó la gente ya empezó ya empezó la gente ya empezó la gente César una señora del Peñol que llama Cecilia Saverra empezó a la emisora que necesitamos conseguir fondos que para César puitrago que necesita hacer eso y empieza a unirse la gente cuando me llega y me dice un señor César que usted va a hacer un video que necesita tiene la firca a la orden tiene los carros a la orden tiene el caballo a la orden entonces en el pueblo había un estilista se llama Oladier que tengo mucho que agradecer y si me está y si llega a ver este programa un saludo muy especial me dice César yo maquillo la modelo y lo maquillo a usted y le presto la ropa si no tiene y yo dije uy Dios mío se empiezan a abrir las puertas para ese primer objetivo empieza la modelo cuando dicen la modelo está uy yo más feliz están los carros está el maquillador está todo listo ahora lo que falta es encontrar el señor del video pero que no nos cobre 10 millones de pesos un buen video pero pues no va así cuando ya un señor le comenta en el caso el calidoso uno del Peñol Antioquia uno que trae una emisora me dice César tengo el man del video el man nos va a colaborar por un millón y yo sí pero es barato pero listo pero ya era de 10 millones a un millón claro una diferencia entonces ya le digo yo le digo yo a los amigos pues en la tomadita pues mano necesitas un video que necesita mi hijo según un señor tiene 500 y el otro tiene 500 cuando empieza a hacer el video y eso fue rapidito al otro día ya estaba llamando el señor al otro día ya al otro día el señor ya estaba con toda la maquinaria abajo para grabar el video y logra su primer video entonces con mucho sacrificio y bueno hasta con esa anécdota tan linda que nos cuenta y logro mi primer video pero yo no me la escribí a nadie cuando sale ese video yo me fui y me le arrodillé yo al santísimo yo Dios mío santísimo tengo mi primer video yo digo que yo fui el primero que lo vi por ahí 400 veces o 1000 veces porque yo entraba y le daba y le daba uy yo no yo decía yo actuando yo ya en un video porque pues yo para la actuación soy un poquito malo yo lo que me gusta es cantar pero yo traté de hacerlo lo mejor yo traté de hacerlo lo mejor y sale la primero olvídame y tiene un alcance en los primeros días en la primera semana 5000, 6000 para ser un artista nuevo del campo llegar a 6000 para muchos de pronto de ahora que son nuevos y tienen pero 6000 eso no es nada pero para mí era una ganancia claro que sí entonces empieza la gente César Buitrago empieza a sonar en el municipio del Peñol en Guatapé porque cuento con la fortuna del Calioso que me ayudó mucho y empieza César Buitrago listo César Buitrago para los 15 para separaciones a cantar es mentira no para unión para velorios empieza César Buitrago a cantar para todos lados sí seguro y yo más feliz entonces la gente empieza ay usted está representando el Peñol porque yo saco los yo saco los los paisajes de mi municipio entonces si aquí en Bogotá hay un antioqueño hay un man que vive en Antioquia que es del Peñol que es de Marinilla que es de Guatapé se identifica y claro y empezó el tema dale, dale, dale listo ya bueno ya me quedó pues la espinita de seguir sacando videos ya dije me voy a hacerle video a otra canción y le hice video a Corazón Desecho grabado en el municipio del Peñol excelente Corazón Desecho con esta canción nos despedimos de esta segunda parte en la entrevista con César Buitrago y ya regresaremos como dice mi querido César no sé por qué no sé por qué te empeñas en odiarme si bien sabes que te amo vida mía si mi vida ya te la entregue a ti y he dado todo para verte feliz si hay otro hombre en tu corazón dímelo pronto y me voy lejos de ti ahí se las dejo garajo ya regresamos con la tercera y última parte en la entrevista a César Buitrago en esta oportunidad desde la frontera paisa de nuestro muy buen amigo Johnny Herbie y aquí está la dirección para que venga y lo visite y pase momentos bien agradables estamos en OZ Producciones